Coge tu distinguida dama y ponte a baladear Excelente señora me vine, ay a salud, gracias Andy En serio, gracias Andy por toda esa gente Me encantan tus vanochas y tus tetas Cuando bailes suerky tú te arrechas Me vuelves loco de placer Hoy me vengo, contigo quiero amanecer Follando Me encantan tus vanochas Y tus tetas Cuando bailes suerky tú te arrechas Me vuelves loco de placer Hoy me vengo, contigo quiero amanecer Follando Mira esos melones, mira esos pezones Marques a panocha, marques a peones Que arrecha te pones cuando te la mamo Te envío corazones, que siempre te llamo Que de flores ni ramo, no solo había condones baby Te los traje y tú me los pones Ahora me los cambias después que me venga Me encantan tus vanochas y tus tetas Cuando bailes suerky tú te arrechas Me vuelves loco de placer Hoy me vengo, contigo quiero amanecer Voy a... Voy a...